Creo que a este columpio le pasa algo. No te preocupes, lo han revisado varias veces, es muy seguro. Pero, ¿se balancea? Claro que se balancea, por eso se llama columpio. No, ¿a que no lo sabías? Vale. No, ¿a que no lo sabías? No, ¿a que no lo sabías? No, ¿a que no lo sabías? Vale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!